Bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a continuar trabajando con la unidad 14 peso. En la lección, pensemos con las unidades métricas sección número 1. Les saluda Kenia Ramos. Esta clase es continuación de la número 1. Tenemos dos objetivos. Uno de ellos es representar y leer el peso usando la tabla de las unidades. Y el punto decimal, también convertir las unidades de peso usando la tabla de las unidades. Vamos a utilizar materiales como tabla de unidades, cuaderno y lápiz. Vamos a buscar la página 127 de la guía del docente y la página 167 del libro de texto del estudiante. Entonces, iniciaremos revisando la tarea en casa, donde teníamos que representar las siguientes cantidades en las unidades indicadas. En este caso, en gramos y en kilogramos. Podemos observar que nos ayudamos de la tabla dividida en las unidades indicadas. Bien, en pantalla tenemos la representación del primer ejercicio, que en este caso es el 3. Tenemos a 20 kilogramos y 500 gramos. En las casillas, ya tengo completo lo que es los gramos y los kilogramos. Bien, observemos que en gramos son 20,500 gramos. Así colocamos, dijimos que vamos a colocar todo este número. No solamente colocaremos estas tres casillas, sino que en gramos vamos a dar la respuesta desde este número. Porque el peso es todo, no solamente esta cantidad. Bien, luego en kilogramos tenemos esta respuesta que es 20.5 gramos. ¿Por qué solamente tenemos 20.5? Porque dijimos que estos ceros no me sirven, entonces con eso los cancelo. Por tal razón hemos dado esta respuesta. En el ejercicio 4 tenemos que son 7.005 gramos y en kilogramos son 7.005 kilogramos. Acá no podemos tachar estos ceros o cancelarlos, porque sí me sirven, porque me representan estas unidades después del punto decimal. Bien, vamos a recordar también lo siguiente. Que las unidades del peso, lo mismo que con las unidades de otras magnitudes, en la del peso también hay múltiplos y submúltiplos. Lo que estuvimos hablando en la clase anterior y también dijimos que el sistema métrico de unidades se decidió que la unidad base del peso es el kilogramos. Bien, entonces esta clase la iniciaremos representando y vamos a leer también el peso en toneladas y kilogramos. ¿Qué observamos de diferente en la clase en relación a la clase anterior y esta clase? Ah, que ahora ya vamos a trabajar otra nueva unidad, que es toneladas. Bien, observemos en esta actividad C, este elefante pesa 5 toneladas con 352 kilogramos. Podemos observar que tenemos esta imagen de un elefante para asimilar lo que nos está diciendo en esta actividad. Bien, luego tenemos que averiguar lo siguiente. Número uno, ¿cuántos kilogramos pesa el elefante? Tenemos entonces la tarea de investigar cuántos kilogramos pesa este elefante. Y la actividad número dos nos dice cuántas toneladas pesa el elefante. Entonces, la tarea de nosotros consiste en averiguar cuántas toneladas pesa este elefante. Y vamos a ver entonces cómo vamos a dar esta respuesta. ¿Será que de un solo tenemos que colocar este 5 acá y este 352 acá? Vamos a averiguarlo entonces. Bien, tenemos lo que es el elefante. Luego, para trabajar este ejercicio, tenemos la tabla de unidades, la cual está dividida en toneladas, kilogramos y gramos en tres casillas. Y cada una subdividida en otras tres casillas. Bien, vamos a empezar a colocar entonces lo que son los kilogramos y luego las toneladas. Bien, entonces nos indica que son 352 kilogramos y colocamos el 2, el 5 y el 3. Y también nos dicen 5 toneladas. Bien, entonces, observamos que ya hasta esta dimisión tenemos lo que es un punto decimal al momento de dar respuesta en otra unidad que no sea el kilogramos. Tenemos un punto imaginario acá que tenemos que respetar al momento de dar esa respuesta en otra unidad, por ejemplo, en toneladas. Bien, luego vamos a continuar entonces respondiendo a la pregunta que se nos hacía anteriormente. ¿Cuántos kilogramos pesa el elefante? Vamos a ver si asimilamos y damos esta respuesta de acuerdo a lo que trabajamos en la clase anterior, cuando teníamos que contestar en gramos y en kilogramos. ¿Qué podemos dar de respuesta en kilogramos? ¿Será que tengo que tomar toda esta cantidad, es decir, todo el peso en kilogramos? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver pensando si podemos dar toda la respuesta, es decir, tomar todo el número. ¿Lo podemos hacer? Vamos a ver. Entonces, en la respuesta escribimos que el elefante pesa 5,352 kilogramos. Entonces, sí tenemos que tomar toda la cantidad de peso, porque se nos está pidiendo el peso en kilogramos. Nunca vamos a hacer solamente de tomar estas tres casillas como respuesta, sino que tomamos desde este número, desde esta casilla de toneladas. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos hasta esta casilla? Porque nos está pidiendo todo el peso. El peso es todo, todo lo que nos está indicando en esta tabla de unidades. Entonces, leemos 5,352 kilogramos. Ahora vamos a responder a la pregunta número 2. ¿Cuántas toneladas pesa el elefante? Ahora sí, ya podemos dar una respuesta y tenemos más claro cuándo respondemos en toneladas. Entonces, vamos a responder que el elefante pesa 5,352 toneladas. ¿Ven entonces cómo se asimila al momento de trabajar estas unidades? En la clase anterior trabajamos gramos y kilogramos. En esta clase estamos trabajando el peso en kilogramos y en toneladas, pero se asimilan estas respuestas. Lo que tenemos que tener claro es que cuando trabajamos podamos respuesta ya en otras unidades que no sea en kilogramos. En este caso es toneladas. Tenemos un punto imaginario en esta tabla de unidades. Por tal razón, ponemos este punto en esta respuesta. En este caso son 5,352 toneladas. Estamos también al momento de dar la respuesta en toneladas. No solamente vamos a tomar esta casilla, sino que vamos a tomar todo el peso. Porque nos está preguntando todo el peso. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Porque si nosotros quisiéramos dar esta respuesta por separado, así ya tenemos los datos. No tendríamos que estar trabajando en esta tabla de unidades. Pero siempre tenemos que ayudarnos de esta tabla de unidades para dar esta respuesta, tanto en las unidades que se nos indican. No olvidemos que es el procedimiento que tenemos que hacer. Bien. Tenemos una actividad 2. Representa las siguientes cantidades con las unidades indicadas. Tenemos un ejercicio en donde se nos indica que son 9 toneladas y 10 kilogramos. Vamos entonces a colocar lo que es práctico desde esta unidad. Kilogramos. Colocamos el 0 y el 1. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Cuando tengamos una casilla en blanco y no tengamos un número que colocar o no se nos ha dado de datos. Ah, tenemos que colocar un 0. Con eso completamos entonces o llenamos esta casilla. Luego escribimos 9 toneladas. Ya tenemos entonces para poder dar la respuesta. ¿Qué vamos a hacer cuando damos la respuesta en kilogramos? Vamos a tomar todo el peso. Si hasta acá se hubiese llenado esta casilla y hasta acá completa, tomaríamos todo, todo el peso. Pero en este caso solamente tenemos una casilla. Bien, entonces escribimos que son 9.010 kilogramos. Y en toneladas, ¿cuánto damos de respuesta? Observemos que tenemos 9.01 tonelada. Es decir, damos también la respuesta, tomamos todo el número. Pero en este caso colocamos un punto decimal, que es el que me indica que cambió de unidad de kilogramos a toneladas. Por eso hemos colocado este punto decimal. Y también en esta respuesta no colocamos el 0, porque no me sirve decir que lo cancelo. Por tal razón solamente doy la respuesta hasta este 1, que se indica en esta casilla en blanco. Bien, entonces es así como voy a verificar que he cancelado ese 0, que no me sirve. Luego tengo un siguiente ejercicio, en donde voy a seguir colocando el 7. Luego, ya no tengo, porque solamente me dan 7 kilogramos. Si voy a hacerlo, voy a completar con 0. Y por último voy a escribir el número 1. Tengo como respuesta en kilogramos, 1,007 kilogramos. Es así como voy a colocar, voy a tomar todo el peso. Es decir, desde toneladas hasta kilogramos. Luego, en toneladas voy a colocar un punto decimal. Es decir, a partir del número 1. Y tengo 1,007 toneladas. Es así como nosotros hemos trabajado entonces lo que es el peso representar. Y también leer el peso en toneladas. Y también en unidades de kilogramos. Especificando que cuando trabajamos en kilogramos y damos una respuesta, no solamente tomamos lo que están en esas casillas, sino que tomamos todo el peso. Es decir, todas las casillas que están con números. En otras palabras, para que lo entendamos de una mejor manera. Entonces, solo tenemos que pensar la ubicación del punto decimal en la tabla. Qué fácil se nos ha hecho poder trabajar entonces con estas unidades de peso. Gracias por su atención y les espero en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.